¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos una vez más en Minecraft Por más... 50 formas de morir Ay, espero tengamos tanta vida, espero poder morir todas, ¿sí? Sí, ok... No, pues yo me voy a tocar por aquí, ya era un troleo, no me voy a dejar para ningún lado No, hoy vamos a estar haciendo... Como... no sé cuántos, pero... Pero vamos a seguir muriendo, formas de morir Muchas formas de morir Sí, recuerdo que nos quedamos en la 32 acá ¿Me confío? Sí, pero... Vamos a ver de qué forma vamos a morir ahora Para ser los participantes, ganadores o perdedores Ok, ahora vamos a pasar a la 33 3 ¿Qué pasó? Ok, ya apreta el botón Y ahora... ¿Sí? ¿Sí viene con 32? No me pegue ¿Y por qué viene con 32? No lo sé, pero si la ponen la 32 igual después vamos a hacer la 32 ¿Qué pasó? Sí, señores, algo está pasando muy extraño aquí ¡No está el botón! ¿No está el botón? ¿Por qué no está el botón? Lo más importante debería estar ahí ¿Qué le pasó? ¿Tú? A ver amigos, tenemos problemas técnicos Vamos a tener que llamar a la especialista que él venga a arreglar Este... Me he fallado en nuestra misión No, no Porque tengo que hacer el modo survival Pero yo tengo el modo survival Y poco Pero el modo aventura no podemos romper nada, viste? No Bueno, entonces vamos a jugar o jugamos a otro para que los niños vean un video divertido ¿Por qué no jugamos en Metal Slug para que ellos se diviertan? ¿Qué? Pero vamos a tener que hacer dos videos si sacamos el juego ¿O si sale el juego ya se apaga el video? Sí, ya se apaga el video Bueno, no podemos mostrarles los juegos que tenemos porque sí, estamos grabando videos Y sí No, no pasa nada si sacas el video Hay que diga el juego Eh, eh, eh Pero... Sigue grabando ¿Cómo? Sigue grabando si sacas el juego, ¿no? No No te diste ¿Ya lo has intentado? No sé, cuando yo solo... Una vez cuando yo solo grababa el video pero cuando todavía no estaba contigo ¿Qué dice? Cambian la manera de morir Morir y todo Esperado Es... ¡Mira! Ahí lo apreté Y aquí, y aquí falta algo, ¿no? ¿El botón? Sí, falta Me voy a poner modo que activo a ver si funciona A ver si este juego es... Espera, espera, no puedo agarrar nada No puedo agarrar nada Ok, sácalo, por favor Y grabemos en otro juego Ok, ¿qué le pasó este juego? Ok, ahí salimos ¿Qué podemos hacer acá? Voy a agarrar un poco de agua Ok Oh Está helada Que la saqué del refrigerador Ok, pongamos otro, porque ya se va a acabar el tiempo Sí, ya tienes que ir a un lado A entrenar A entrenar A entrenar A entrenar al fútbol No, al boxeo Ah, al boxeo Creo Vamos Para que aprendas a hacer un poco de piel Ahí no te hacen pelear con nadie Solamente te hacen inserir ¿Dios? El niño pequeñito no pelear Ok, vamos Ok Ay, está cargando Está cargando, dices ¿Qué esperas? El video sigue corriendo, ¿cierto? A ver Sigue corriendo Ok, muy bien Ok ¿Cuál va a ser la tarea aquí? Mire Tenemos Tenemos que agarrar un poco de madera Vamos a agarrar madera Yo te ayudo a sacar madera Sí ¿Qué vamos a crear? En modo survival Se tiene que pasar manca Hasta el final de manca El Ender Dragon Pero se muera mucho, ¿no? Bueno, algunos se tardan mucho Pero algunos videos Algunas personas sí saben pasar manca Sí Sí ¿Por qué está agarrando tierra como bebe noob? Tierra 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 Bueno, no teníamos la Playstation 5 O sino la Playstation 4 La teníamos Y en esa también estaba manca Pero yo era el noob Cuando tenía 5 años ahí Yo pensé Todavía Una vez Una vez Fue la primera vez que yo jugué en Minecraft No conocía a los zombies Pensaba que era persona Pero loca Ya que tenía la mano al frente Y yo diciendo ¡Oh, amigo! Óy, ¿no? Es que tenía el soporte malo Sí, es que Es que yo todavía no tenía un zombie Y yo pensando que era Personas Personas Sí Personas locas Con Con las manos al frente Y yo diciendo ¡Oh! ¡Oigan! ¡Vámonos a jugar! Pero era de noche Cuando era de noche Bueno, me da un poco de miedo a esos zombies sin mancha. ¿Eso qué es? Ah, no sé. ¿Son ramas? Sí, son ramas. Están pensando... ¡Oh! Oigan, zombies, ¿pueden jugar conmigo? No, no, hay otro árbol. ¿Por qué no hay muchos árboles? Yo también no me tengo ni con esos zombies y después me tiran. ¿Dónde nos vamos a ir? Es macarra, la madera. ¿Más todavía? ¿Ya agarraste? ¿Dónde dos? ¿Dónde? Yo tengo... no sé... Pero aquí no hay árboles. Mira, mira. Mira. Sígueme, hago un espacio. Mira, ya hay un árbol, pero... Pero que hay... Mira, solo, solo, solo... Oh, allá hay un árbol. Tenemos que ir a un bosque prondoso de árbol. Tengo que agarrar la madera para hacer una mesa de crafteo. Una mesa de trabajo. A ver. Mira, mira. Toma esta mesa de crafteo y no la rompa, ya que esto es muy importante. Ya que las personas usan estas mesas de trabajo de crafteo para construir armaduras, pistolas que digan espadas, picos, palas... Sí, me caí. ¿Ahora cómo voy a salir de aquí? Aquí. Y hachas y todo eso. Por eso es muy importante para mancha. Pero cuento que sale una mungu. ¿Y para qué es la madera para la mesa de crafteo? ¿La madera para qué es? Es para craftear la mesa de crafteo y palos. Mírame, mírame, papá. Papá, mírame. Espérate. Ok. Estoy usando la madera. Ya, a ver qué quieres. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Tiene un impostor! ¿Tiene esta madera blanca? Ah, es otra madera para... ¿No, Silveta? Ah, sí. Bueno, también es madera para hacerse casas. Como madera de doble. Más cosas, madera de doble. cabrones de doble palo, mesas de trabajo, bueno yo lo digo mesas de trasteo ya que tengo el idioma de México, bueno estamos en Estados Unidos Español pero no aquí, pero ahí no sale español Estados Unidos. Bueno a veces pongo, pongo español España, bueno cuando veo el video como hacer casas o otra cosa más, algunas son del pan y por eso cambia el idioma, si alguien de México lo cambia hasta México, para, para, porque si dices talones de doble tiene, lo dices diferente tal vez, por eso lo pongo el idioma, si, pero por ahorita ya lo tengo en México ¿Tú no estás buscando cuando tiene un pico? Yo tengo que, yo con esto me voy a hacer un pico, tengo un pico, co, 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 tengo un pico, muy bien, y un asa, una asa, yo te la he acabado, ya que está, así, yo puedo y la mesa de frateo, como vi que cuando yo estaba recién de romperlo la tengo que poner con L2, mira una vaquita y despues tenis que apretar otra vez para ponerlo bueno pues y ahora, a ver L2 tenis 99 mas de madera de doble? agarraste mucho madera son de roble, no 26, pablones de roble, pero son 99 mas porque agarraste 26 pablones de roble, madera de roble, madera de roble, deja de trabajo pero ya lo pongo ya que hago ahora? ahora tenis que agarrar esa madera que dice 99 para hacerte un hacha a mas cosas a donde lo pongo ahora? me voy a poner el... a donde lo pongo? apretar aqui en el... en la mesa en esta cosa mira, aqui en esta cosa tenis que apretar aqui espera, en esta, ok, tenis que apretar 3 veces para que puedas clastearlo ahora te apareces esta espada de oro y cuando lo apretes ahí te van a salir ay que... que esta cosa se mueve mucho por el control ya esta malo ok ay ok ahí y ahora ya tiene pero la... pero la espada se va rompiendo tenis que tener cuidado la mesa de caja y la mesa de caja de caja se... paula la dejo ahí no tenis que llevarla, eso es importante pap... papá mira, se rompio un poco como sabes? porque mira 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 no, ya le bajo la vida, la verde no? si, la verde ok entonces donde vamos? la mesa de trabajo se pica con la mano, bueno no se tambien podemos hacer picos de... de piedra tenemos que buscar piedra para... para tener... bueno tambien estamos... aqui hay piedra loco loco pero le digo piedra perro pica piedra el chavo del ocho el chavo del ocho el... el chavo el... el chavo el... el... el chavo del ocho jaja pero hay... hay algunos vídeos mas graciosos que el chavo del ocho ay! pique muchas veces el... el... el pico entonces ahora se me rompio, mira mmm se me va... se está rompiendo nagan de mi muchas nuestra piedra para que es? para hacer sn Exerc BA, casa y el problema ah no, el aso no, no puede ser ah, porque necesito palo no tengo, no tengo palo ok, ok, aquí ahora si tengo palo y el aso el aso al pico, míralo pero se puede romper cada vez no pique mucho si, pero ahora esta vez va a ser de piedra de piedra ok, de piedra ok, de piedra ok oye, tenemos que hacer una caca por si vienen los zombies después oye, pero todavía no se hace tarde en el juego pero cuando corremos nos dan hambre tenemos que cazar animales tenemos que cazar animales para que nos den comida bueno, nos dan comida cruda tenemos que cocinarla, si te la comes cruda que asco pero si la tienes cruda en el fuego de manchal si la puedes comer pero te da más hambre te quita el hambre tal vez bueno, para conseguir la carne podrida tenéis que matar a un zombie y te la comes que asco, ya casi voy a vomitar la vida real ok, no fue mi culpa para hablar de eso ya, vamos ¿te quita la cabeza? ¿no? vamos, vamos, niños vamos a cuidar voy a plantar un árbol me plantan un árbol ¿cómo puedo mejorar ahora el...? el qué ok 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 papá la espada para matar ok 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 allá hay una oveja oveja para cocinar bueno, si canes oh, ¿te dio hambre? si no te hambre oh, si ya la matí muy rápido con esta espada si, pero se nota no te hambre no te hambre oveja para que te haga ah, ok ah, ok voy a subir a la montaña voy a subir a la montaña ¿un som? enségueme la mason que te va a ayudar de aquí veníamos pues mira, ya no te voy a hacer los árboles no te van aquí no Si tiene, si tiene, no tiene, ok, espera, pero mira, los bloques están volando, si, eso es lo que te digo, tu no me dijiste eso, no, de que las hojas están volando, esta es un juego muy realista, ya que deberían caerse para que sea más divertido, sea más realista, ah, pero, si rompemos un árbol, ¿cómo vamos a conseguir madera si recae el árbol? Necesitamos el alquilo, el alquilo tumbado, los hacemos leña, ¿no? ¿Para qué? Para agarrar madera, miren bonito, Ay, se le fue corriendo muy rápido, porque me dio por la espada, A mi hermana no me gusta, a mi hermana no le gusta que mates a los conejos, ya que le gusta, ya que le gusta eso, a mi madre, a mi madre, pechochini, ¿qué dijiste? Pechochini, ah, pechochini, no, preciosín, perdón, Eh, que... A los amigos, eh, que sí, 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 sí. Ok. Ok. Ya que vieron cómo fabricamos las espadas, ¿qué más le podemos enseñar a los amigos? Ah, no sé. Oye, papá, ven. ¿Dónde está? Acá. Oye. Papá. ¿Es dónde? ¿Atrás tuyo? Oye. Bueno, hay que pelear entonces entre nosotros. ¿Por qué? ¡Salió un guantín! ¡Salió un guantín! ¡Salió un guantín! ¿Por qué no nos vamos a ir? ¡Salió un guantín! ¡Suscribe! Aparece un guantín! ¡Salió un guantín! ¡Nos hacemos más fuertes! ¡Dale, le pánacín todos! ¿Por qué no te pierdes? ¿Por qué no nos vamos a ir? ¿Por qué no nos vamos a ir? Si no le dejas un guantín con lo guantín a para una tarde. ¡Suscríbete! 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 El que tiene como mucho corazón El como que es un chiquito no puede estar aquí y es un carajo ¡Ajá! 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 ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ajá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Andalus! ¡Ajá! Amigos, ¡conseguí el premio! Hemos matado un guardia, espero que les haya gustado esta pelea, si porque apareció un guardia, ya no se suscriban, no se suscriban, solo dale like al video, no se suscriban porque si no, si jugamos, si, pero si jugamos otra vez grabando otro video, si siguen con el, este video antes, si no lo, si no quitan de suscribirse, en el otro video va a aparecer un guardia, por favor, quiten el suscribirse, solo dale like, dale tu like amigo, y nos vemos en el próximo video, jaja, va a ser mas entretenido el próximo video, recuerdas eh, ah, yo se, yo se cual vamos a grabar, pero, no le vamos a decir, ya que es un secreto, una sorpresa, chao amigos, chao amigos, a ver, espera, ok, saluda, saludo, pero es que dice saludo ese, pero no dice bye, 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 ok, adios amigos, adios, 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 amigos, amigos, adios, 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 adios